El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, buenos días. Gracias por venir. Buen día, ¿cómo están? Bien, bienvenido. Bueno, me imagino que además por estas horas, con muchísimo trabajo como siempre, pero además con el ojo puesto en el departamento de Rivera. Con el ojo y la presencia, ¿no? También. A veces la gente no sabe cómo se gestan las cosas y está bueno saberlo. El sábado de tarde, yo estaba en Paysandú, el presidente estaba por acá y estuvimos hablando por teléfono y él me dice, vamos a hacer un Zoom hoy a las 7 de la tarde con el Ministro de Salud Pública, con el Ministro Talvi, con el Ministro Larrañá, con el Ministro Javier García Defensa, con Alfie, con Rady, del Grupo Asesor Científico Honorario, para hablar del tema Rivera. Hicimos la tarde la Zoom porque yo tengo ganas de, cuando se había lanzado, aparecía este foco en Rivera, que parecía una cosa tipo el Vilar de Vos. Y había mucho temor y mucha angustia en la ciudad de Rivera. Bueno, se hizo ese Zoom, duró una hora, y con la Intendente de Rivera, que participó en el Zoom, que la invitamos a participar. Y ahí el Presidente, Luis Lacalle Pou, le comunica a la Intendenta que al otro día va a estar en Rivera, que cite al SECODE, el Sistema Coordinador de Emergencia Departamental, para el lunes a las 8 de la mañana, con el Comandante de la División de Ejércitos, bueno, con todos los que integran el SECODE, bomberos, directores departamentales de salud, hospital, policías, más la Intendencia, ahí estábamos llegando en ese momento a la Intendencia de Rivera, y se convocó una reunión del SECODE, presididos en este caso, en vez de la Intendenta, por el Presidente de la República. Estuvimos nosotros, estaba el Ministro García, estaba el Presidente de ACE, estaba la Directora de Coordinación Nacional del Ministerio de Salud Pública, yo en calidad además de Secretaría de Presidente de la Junta Nacional de Emergencia. Y la verdad que fue una jornada larga, pero fue una jornada productiva. Escuchamos, 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 las visiones que cada uno tenía sobre el tema, después tuvimos unas reuniones privadas, recibimos a la Asociación de Comerciantes, de Free Shop, que también tenían algunas propuestas para hacer y algunas sugerencias por la situación, y después empezaron en consulta con ACE, con las legisladores locales, que también participaron del SECODE, diputados y senadores, con el Ministerio de Salud Pública, con Cancillería, en ese momento el Presidente de la República llama al Presidente de Brasil. Teníamos, a raíz de una sugerencia que había aburrido el Ministro Salinas, un convenio binacional sanitario fronterizo para fundamentalmente trabajo y estudio, pero en materia de salud del 2002, ratificado en notas reversales en el 2008 y 2009, creando una comisión nacional vinculada a la salud en la frontera. Ayer te comentábamos, esos puntos de los tratados binacionales que parece, ¿cuándo vas a aplicar esto? ¿Cuándo vas a aplicar esto? ¿Y cómo firman para la... Es más, me imagino que cuando el Presidente de la Calle Paula habló a Bolsonaro del tema, estábamos adelante, escuchamos la conversación, habrá dicho, ¿de qué? ¿El protocolo me estará hablando? Pero Bolsonaro estaba, obviamente, enseguida, tuvo buena repercusión porque enseguida fue el gobernador de Río Grande que llamó, el embajador de Brasil, el canciller de Brasil se comunicó con el canciller Talvi, y seguramente entre hoy y mañana estemos instalando un grupo de alto nivel, dándole vida a esa nota reversal que era un convenio de complementación, de complementación en materia de salud para coordinar la salud de la frontera. ¿Qué es un grupo de alto nivel de funcionarios o de científicos o de qué? Yo creo que... Binacional, ¿no? Binacional, yo creo que tiene que ser de ciudadanos políticos. De políticos. Vinculados a la salud y a relaciones exteriores. Es un proyecto de ley, en realidad ratificado por el Parlamento, es un convenio que lo ratificó el Parlamento, que viene de relaciones exteriores y salud pública, me parece que ese es el marco, y después de hacerle un marco operativo a DOC para el tema COVID es urgente, porque ¿qué es lo que se decidió? Hacer un anillo en la ciudad de Rivera, donde estaban los dos focos, ¿no? Hubimos uno que viene de San Pablo a una fiesta, y un foco a una ceremonia religiosa que se hizo ahí en... Un bandista que se hizo ahí en la ciudad, donde ahí están los dos focos. Ayer fueron muy oficiosos los resultados, de 57 test que se hicieron, solo uno dio positivo. Todos los contactos de los positivos están todos cuarentenados. Se decidió reforzar el tema de las cámaras de CTI, se van a casi duplicar. Se llevaron dos ambulancias más. Se empezó a coordinar con la prefeita más acciones. Recordemos, recordemos, que en Brasil hay regulaciones municipales, o sea, la prefeitura, o sea, la intendencia. Regulaciones estaduales y regulaciones federales. Gobernador y presidente. Entonces, que a veces no están en la misma línea. Bueno, no han estado. Por ejemplo, la prefeita había tomado unas medidas que después le iniciaron algunos recursos, algunos ómnibus que venían a comprar del lado uruguayo. Se dio la discusión, mirá, se dio dos discusiones muy interesantes. Es si cerraron o no los comercios del lado uruguayo. ¿Y qué estaba pasando? Que como hay que tomar esto como una... El que conoce la vida de frontera, el que conoce a Rivera, hay que tomar esto como una ciudad binacional de 200.000 habitantes. Es imposible poner un vallado. Yo tengo amigos que viven de un lado, trabajan del otro, todos conocemos gente que está así. Está integrado así. Está integrado así. Entonces, además, el real está muy barato. Entonces, normalmente, la gente uruguaya va a comprar muchas cosas del lado brasileño. Pero por eso no tendría sentido cerrar del lado uruguayo. Digo, lo que haces es profundizar el lado. Pero en un momento, Delgado, en un momento, o si las cifras se disparaban. Y brasileros estaban viniendo. Te digo, porque acá todos... Sí, sí. Sí, esa es una calle. Todos buscan el mecanismo. Venían en Omnius a los free shop del lado uruguayo. Entonces, cuando la prefecta prohibió los Omnius, paraban a 50 kilómetros y tenían una red de alquiler de Uber para poder eludir. Y ella decía, y del lado uruguayo, estaban haciendo promociones en televisión los free shop, dice ella. Bueno, todo eso, lo que se hizo es libertad responsable, tapa boca, se reguló el tema de la entrada y salida, se puso seis puestos de control, seis puestos de control con el ejército, inmigraciones y aduanas. Todas las entradas a Rivera por todo lado del Uruguay se hizo un puesto de control. Nadie puede salir o entrar a Rivera sin una debida justificación a lo que va. Y estamos ahora, hoy, hablando con la Cámara de Transporte, por el tema de transporte departamental, para tener registro, para tener la justificación del viaje, en casos muy extremos. Se está restringiendo por 15 días. Vamos a probar por 15 días el uso de tapabocas, el protocolo de los comercios, y la libertad responsable, a ver si logramos bajar el nivel de este foco que los datos de ayer son auspiciosos, pero como en todas las cosas... Pero yo iba a preguntar, en un principio, cuando se supo de dónde venía y la cantidad de gente que había estado en contacto, era preocupante. Y todavía esperar algunos de los resultados que se están haciendo. Pero si no eran tan auspiciosos... Bueno, decidimos hacer 1.180 test de PCR, porque además Brasil hacía test diferentes al Uruguay. El Uruguay estaba haciendo test de PCR que te daba directamente si estabas cursando la enfermedad, si tenías el virus. Y los otros testes del lado brasilero, que ahora hay una coordinación y se van a hacer incluso del otro lado, del lado de Brasil. Lo que tenía la trazabilidad, la historia se tuviste. Entonces, bueno, estamos también afinando esas cosas. Bien, pero si daban otros los resultados... Estadística, vamos a hacer un test aleatorio. El que no queríamos... ¿Se pensó en algún momento en hacer cuarentena obligatoria en ese departamento? No, 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 no. Nosotros dijimos, vamos a tomar... Y eso fue muy claro el presidente. Acá hubo mucha decisión en ese momento en las reuniones reservadas. Mientras estaba el SECODE, que nos juntamos el despacho de la Intendenta, más reservado para tomar las decisiones, con los mapas de Rivera. Venía el comandante, el jefe de división del Ejército. Después venía el jefe de policía. Después los legisladores. Íbamos haciendo las consultas del caso sobre los caminos. O sea, eso tomó una decisión consensuada. Mientras tanto, se hablaba por teléfonos con las autoridades de decisiones políticas, con mucho liderazgo. La decisión la tomó el presidente. Es decir, no tiene sentido. Lo que vamos a hacer es... Si cerramos los comercios, lo que hacemos es... Mandamos a todo el mundo a Brasil. ¿No? Está claro, ¿no? Los free shops son un llamador muy fuerte, no para el que vive en libramento, quizás, pero incluso para el que vive más lejos, para el brasileño que quiere una oportunidad de comprar cosas muy baratas. Bueno, en este caso, por eso también avanzamos a nivel federal y a nivel estadual, para que esas cosas que la prefeita podía decretar, pero se lo recurrieron, incluso lo amenazaron con juicios, bueno, poder apoyarlos del Estado, que sí tienen capacidades para poder generar... O sea, en estos 15 días no es una explicación venir a los free shops, ni es una explicación venir a bagallear, porque vi bagalleros con fondos, queremos dialogar en Tacuarembó estos días, en serio lo digo. Y la verdad... Hay mucha gente que vive de eso, es más... A ver, Juan Miguel, es entendible, ¿está? Por eso. Hay gente que vive de eso y del día a día. Ahora, también es verdad que la salud está por encima de eso. De acuerdo. Y el free shop no es el bagallero. No, el free shop quiere trabajar también, obvio, pero... Y nosotros pedimos 15 días, y decimos, vamos en estos 15 días a apretar las marcas, que nadie entre y salga de Rivera, acepto casos muy justificados, de la ciudad de Rivera estoy hablando, se suspendieron las clases, obviamente la ciudad de Rivera, hicieron un anillo sanitario en la ciudad de Rivera, estamos viendo el tema de un tren que hay de Tacuarembó, estamos viendo el tema de los traslados, el tema de la gente que va a Tacuarembó a comprar, yo lamento, seguramente, los perjuicios económicos estén para... más abajo de Rivera, ¿no? Por ahora son 15 días. Pero en los otros 15 días y después vamos a evaluar. Y si no es peor... Bien, ¿qué pasa con los médicos? Porque hablaron de la FEMA diciendo que habían tenido teleconferencias con el ministro Daniel Salinas, alertando sobre la situación y el peligro de lo que estaba pasando en ese departamento y que no fueron tenidos en cuenta. ¿Se reunieron? ¿Les explicaron la situación? No sé, yo hablé con algunos de ellos por teléfono, integrantes del sindicato médico de Rivera, personalmente. Creo que Salinas ayer estuvo interactuando con algunos de ellos también. Y logramos una cosa que en la declaración de prensa está, que es empezar a coordinar a nivel público y privado. Bueno, esas son las cosas que pedían. ¿Te acordás cómo hicimos con los geriátricos? Sí. En los geriátricos pasaba una cosa igual. Fue un sábado que empezó este foco, y dijimos, bueno, acá tenemos que frenar este foco, sabiendo lo que había pasado en España con los geriátricos, que era foco que después es muy difícil de frenar por la situación de riesgo, la comorbilidad. Entonces, ese sábado y ese domingo en la Torre Ejecutiva tuvimos reuniones y terminamos con todo el domingo de tarde con todos los prestadores de salud. Un domingo a las 6 de la tarde. Me acuerdo en la sala del Consejo de Ministros con todos los prestadores de salud, público, privado, de Montevideo, del interior, hasta con la Cámara de Emergencias Móviles, con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, diciendo, bueno, esto es un tema nacional. Y el Mides, este es un tema nacional. Y como es un tema nacional, lo que tenemos que hacer es, dentro de la situación que habíamos de los geriátricos, hay 104 que estaban en condiciones hipercríticas, hay 200 que estaban en condiciones críticas, y después de los mil y pico que hay, hay 40 registrados. Bueno, pero es una realidad, y es una realidad que además muchos no pueden aislar lo positivo, lo negativo, o sea, hay que buscarle mecanismo, se buscó un hotel para aquellos que no pudieran hacerlo. Pero sobre todo nos importaba el control y el monitoreo sanitario. Y la verdad que hubo una respuesta muy importante de los actores públicos y de los actores privados, donde se dividió el país, donde se dividió el país, y donde cada sector público y privado coordinaron monitorear determinada cantidad de geriátricos, monitoreo me refiero a la atención permanente. Sí, sí. Y me parece que son esas lindas cosas que se pueden, sinergias público-privado, que abarcas mucho más, generas más impacto, más rápido. Bueno, en Rivera empezaban ese proceso de coordinación de un lado y del otro, que me parece que es como hay que hacerlo, ¿verdad? Camas en STI del lado uruguayo, camas en STI del lado brasileño, coordinaciones en estrategia sanitaria. Bien. Una vez que llegó el presidente a Montevideo, fue a la casa del expresidente Tabaré Vázquez. ¿Cómo se dio esa reunión? Es una reunión que le pidió el presidente de la calle Pou. Obviamente era una reunión que él había pedido y no le había comentado, no era pública. Porque hace unos días atrás, Javier Miranda, como presidente del Frente Amplio, nos había mandado para entregarle al presidente un documento sobre unas propuestas y un análisis de la situación del COVID que hacía un grupo integrado por el presidente Vázquez. Y la verdad me pareció un gesto de mucha humildad, de mucha grandeza, muy republicano. Y me parece que es un gesto que son bien típicos del Uruguay, estos gestos, ¿no? Que es imposible verlo en otros países. A ver, el presidente de la calle Pou al presidente Vázquez no tuvieron una relación fluida, notorio, ¿no? Sí, no. Es más, todos los 2 de marzo, Luis Lacalle Pou le hacía propuestas al presidente Vázquez sobre determinada cantidad de temas, de los cuales la mayoría de las veces no hubo respuesta. En esta reunión se la pidió Lacalle Pou a Tabaré Vázquez a lo largo de los 5 años, ¿no? Bueno, está. Por eso quise ser más diplomático y dije, no fue fluida. Pero más allá del gesto político. Entonces le pidió la reunión, y era para hablar de esto, para hablar... Es más, volvíamos de Rivera en el avión de la Fuerza Aérea y el presidente tenía marcado el documento del presidente Vázquez con una cantidad de subrayados y anotaciones que lo había leído con asesores, se los habían leído y él lo estaba repasando para la reunión, porque hablaron de ese tema y buscaron las coincidencias. Y la verdad que fue una reunión, por lo que me dijo Luis, el presidente, muy afable, un ser un reunión muy afable, donde se buscaron muchas coincidencias en el tema del combate. Obviamente, diferencias para ver en los enfoques, en algunos instrumentos, pero me parece que estos gestos simbolizan lo que tiene que ser el combate del coronavirus, una causa nacional por encima de los partidos políticos. Estaba yendo el presidente actual que termina siendo electo por encima, ganándole al candidato del presidente anterior. Y me parece que es un lindo, un lindo, un lindo gestor. Enhorregado, vuelvo a Rivera, porque hay algo que no me cierro, no quiero entenderlo del todo, que es el comité este que se va a crear binacional. Porque como decíamos, Brasil tiene muy distintas políticas, digamos, tiene lo que piensa Bolsonaro, lo que piensa el gobernador de Río Grande del Sur, lo que piensa la prefeita, que aparte dejó de ser la prefeita anoche, hubo un recambio de prefeito en el libramento. ¿En serio? Sí, porque estaba como... Estaba como suplente, ¿no? Como suplente y volvió el titular, que según dicen alguna gente que nos está mirando en la frontera, no lo sé yo, pero si creemos en nuestros televidentes, está bastante más alineado con Bolsonaro que lo que estaba Mari Machado. Esperemos que estén equivocados. Bueno, Mari Machado, hasta donde yo sé, no estaba muy alineada. No, por eso, estaba totalmente no alineada, es decir, era muy crítica. Pero tenía mucha actitud, la verdad que hay que reconocerle las reuniones que tuvo con la Intendente y con todo lo demás, mucha actitud. Pero bueno, por eso pregunto, ¿quién va a integrarlo? Porque si nosotros le damos participación al gobierno central brasileño con la política que tiene de desconocimiento de la pandemia, es peor, digamos. Me parece que hasta podría ser contraproducente. Mirá, lo vamos a resolver hoy. Hoy hay acuerdo de ministro como hubo ayer. Va a estar el ministro Salinas y en otro va a estar el canciller de República. Es una comisión binacional. Pero como el presidente, en realidad tiene que hablar con el presidente. Sí. Y el presidente de Brasil se mostró receptivo y preocupado por la situación del COVID y de la frontera. Sería una noticia mundial, digamos. Bueno, la verdad que me pareció que es un gesto... La gente de Rivera en general quedó muy agradecida. Primero por el gesto del gobierno de instalarse en Rivera, en ponerla en la primera línea de batalla. Donde estaba un foco, ahí estaba el gobierno ayudando, colaborando, tomando decisiones in situ. No da 500 kilómetros por teléfono, por mail o por memorándum. Lo segundo, y eso fue una decisión del presidente de la República, en ese Zoom que les conté, que nadie sabe del sábado de tarde. Lo segundo, que me parece importante, que el presidente desde Rivera llame al presidente de Brasil por este tema, el tema COVID. Y esa llamada yo quería preguntarle justo aquí. ¿Puerto, Bolsonaro ahí, se mostró tan desconocedor de los problemas como se muestra públicamente o en lo privado y en el tema de frontera por diplomacia bajó el perfil y dijo hay que atender esto? Se mostró preocupado por el tema. Yo no voy a comentar. Primero no estuve en la charla. Estabas ahí adelante. Algo te va a dar contado. No voy a comentar charlas entre presidentes. No corresponde. Sí, se mostró receptivo y preocupado por el tema en relación a la pandemia. Y cuando el presidente le comunicó la necesidad de trabajar juntos, de coordinar más el tema frontera, que es Rivera, pero que esto hay que verlo mucho más globalmente. Hay ciudades muy parecidas a lo que está, el tema Chuy, el tema con otras realidades, con otras dimensiones. Por más que haya un puente, hay una vía binacional en Artigas, hay una vía binacional en Río Branco, en Acehuá. La verdad que cuando Luis le plantea del convenio, obviamente se ve que el presidente Bolsonaro tomó nota porque enseguida el canciller uruguayo se comunicó con el brasilero. Hubo respuesta. Trabajando sobre este tema. Perdón. El embajador brasilero en Uruguay trabajando sobre este tema. El gobernador de Río Grande trabajando sobre este tema. Y seguramente hoy o mañana el Uruguay esté definiendo quiénes van a integrar esta comisión. No me preocupa Uruguay, me preocupa Brasil. Porque tenemos un gobierno de brasileño, el presidente Bolsonaro, que promueve las reuniones públicas, que no haya medidas de confinamiento. Pero en este caso es un compromiso, lo entiendo yo. Que la gente tome hidroxicloroquina desde el primer estado. Es decir, una cantidad de cosas. Leo, nosotros creo que lo que tendríamos que hacer, y me estoy adelantando porque es una decisión que va a tomar el presidente de la República, es una comisión binacional como está previsto en este convenio que sacamos de abajo del baúl del 2012, como dice Juan Miguel, esas notas reversales que se firman, que crean comisiones, y que nunca terminan de generarse vida. Pero bueno, ahí está el mecanismo. No hay que inventarlo, hay que darle vida, hay que darle contenido, hay que designar a los delegados. Y después seguramente a esa comisión que haya un seguimiento de la frontera, haya que crearle grupos ad hoc vinculados a Rivera, COVID, con asesoramientos técnicos, a otro nivel, operativo me refiero. ¿La propuesta del PASTER de instalar un laboratorio en 48 horas la van a pedirlo? La vi hoy en la prensa, sé que Alfie estuvo allí en el PASTER, que le ofrecieron. Mirá, la capacidad de diagnósticos en Brasil se aumentó muchísimo, perdón, en Rivera se aumentó muchísimo. Están es así que hace, va a ser entre ayer, entre el lunes de tarde y el jueves, con una muestra que organiza el director de estadística, que van a ser por manzanas aleatorio, 1.180 test de aleatorio para saber carga viral, nivel de prevalencia, ¿no? Circulación viral. O sea que todavía no lo van a pedir. Pero además se está instalando un sistema de apoyo en el INEA Tacuarembó. Y a su vez se está generando un mecanismo también de apoyo, porque tenés que ver el escenario A, B y C, lo hablamos muchas veces, ¿no? El escenario mejor, el escenario intermedio y el escenario peor. Cama de CTI, apoyo, tenés que estar armando un centro diagnóstico en el INEA Tacuarembó, que queda más cerca. Y obviamente el PASTER es bienvenido. Hoy es clave la cantidad de resultados que va a haber, ¿no? Sí, es clave ayer. Te voy a decir que ayer me asombró positivamente. Y creo que a todos nos asombró y nos dio una lucita de esta esperanza. Pues pensamos, viste que era un foco que iba a ser mucho más exponencial. La primera noticia, el primer día, nos preocupó. Luis dijo con mucho sentido común el presidente de la República, no es un tema de Rivera, es un tema nacional, ¿verdad? Vámonos a estigmatizar Rivera, es un tema nacional, puede pasar acá, como pasó en el Vilar de Boca, como puede pasar mañana en otro lugar. Por eso, uno tiene que estar siempre con todas las antenas abiertas, diciendo acá, nunca terminamos de ganar. Acá pueden ser auspiciosos los resultados, pueden ser acertadas las medidas, las medidas pueden generar estos resultados, pero además hay una realidad que es si la gente se involucra o no en esta realidad, si la gente en realidad decide no hacer caso y no tomar conciencia de este tema, la consecuencia es peor porque dentro de 15 días vamos a volver a evaluar y esto se va a reforzarse en las medidas, más duras. Entonces, apelamos a la libertad responsable que tantas veces el presidente ha dicho, de ponerle el distanciamiento físico sostenible, el de uso tapabocas, el protocolo, nosotros llevamos el protocolo que me han firmado con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, con la Cámara de Comercio y Fuesis para todos los comercios, para que lo apliquen, la Intendencia con el Ministerio del Interior se comprometió a controlarlos firmemente, incluso sancionar a los comercios o clausurar comercios que no lo apliquen, o sea, se generó una serie de medidas muy fuertes en Rivera, más allá del gesto político, a mí me, me parece que es importante destacarlo de que ante un foco y ante mucha incertidumbre en Rivera, todos conocemos a alguien que vive en Rivera y la verdad que los días previos había mucha incertidumbre, miedo de cómo se podía desarrollar esto, bueno, que el gobierno se instale ahí para buscar medidas, me parece que es un gesto que habla de un gobierno de cercanía. Bien, Álvaro Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, que pasen mucho. Tenemos que hacer una tanda.